El 30 de enero de 2021, 94,4 milímetros de lluvia provocaron un aluvión aquí, en el cajón del baño. El fenómeno dejó 91 damnificados, 33 casas destruidas, 49 casas con daños mayores y 98 con problemas menores. Pero por sobre todo, historias de organización y esperanza. Hemos llegado al cajón del Maipo, porque hoy vamos a sorprender a una persona o a una familia. Porque Casa Chile llega a tu vida. Llegamos al cajón del Maipo, justamente a conocer cómo está el sector, a 10 meses del aluvión. Ella es la señora Carmen, nuestra cómplice de hoy. Está emocionada porque con orgullo nos quiere presentar a una de sus vecinas más queridas y solidarias. Señora Carmen, ¿cómo estás? Hola, Lancito, ¿cómo estás? Bien, pues. Por fin llegamos al cajón del Maipo. Sí, aquí estamos. ¿Ya se le repusieron que no era el aluvión? Sí, fue difícil. Hay gente que la pasó muy mal, muy mal. Y bueno, ahora, de perder todo, 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 a quedarse así. Entonces, tú entenderás que no es una cosa fácil para nadie. Yo lo invité para que vamos a conocer a una amiga. Acá hay una vecina que, bueno, yo la conozco hace muchos años. Ella la ha pasado bien, la ha pasado mal y el tema es que ella necesita ayuda en este momento. Porque ella ayudó mucho para el aluvión que hubo acá en San Alfonso, pero a ella no la ayudaron. Ella estuvo viviendo en el estero. ¿Y cómo se llama ella? Eli. Eli. Ella ha estado como siempre ayudando a la gente, sin importar si alguien necesita, no sé, mercadería. Y en la primera que dice, ya, pues juntémonos, veamos el tema, chiquillos, que necesitan, hay niños. Entonces, una mujer que no ayuda, aunque ella no tenga, ella ayuda, sin importar. Pero, ¿cómo ayudas si a ella no la ayudan? Bueno, ella igual hace sus trabajitos por allá y por acá. Para ti y para todos ustedes, ¿por qué es tan importante que conozcamos la historia de Eli? De Eli, sí. Porque, como te digo, ella, sí, ella es de carácter fuerte. Porque la ha sufrido, la ha pasado mal, pero a la vez es de buen corazón. Le gustan los animales. Los animales que dejan botados aquí en el cajón, ella los recoge y los acoge. Ni importándole que ella esté en un metro cuadrado, como sea, pero ella, que estén mejor los cachorros. O sea, es digna de admirar y de reconocer aquí. Sí, de todas maneras. En la zona, aquí. Ella tiene un corazón de oro y, como te digo, le ha costado mucho. Ahora está viviendo, no está viviendo en un lugar donde debiera. O sea, en las condiciones, ¿me entendí? Y ese es el tema. Oye, y es medio arisca, ¿no? Sí, es arisca. Sí, no. Es por lo mismo, porque ella ha sufrido, en la vida ha sufrido. Y tú sabés que la gente pone como una pared para que no la dañen. Es su medio de defensa. Sí, sí, sí. No, pero de corazón, si ella ve que alguien está mal, ella lo hace de acá. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Ya, se va por la calle principal. ¿Ya? Frente Cascada, está, al frente está su lugar. ¿Frente Cascada? Sí. Perfecto. Ya, muchas gracias, la mesita. Voy a ver cómo vea, ¿ah? Ya. Esperemos que esté bien. Chao. Chao. No se diga más. Queremos conocer a la señora Eli. Aunque los vecinos nos adelantan que nos encontraremos frente a una mujer con carácter fuerte y gran personalidad. Hola Eli. Hola. ¿Cómo estás ahí? Eh, sin mascarilla, bolsa. Ah, sí. Aquí estamos al aire libre. ¿Cómo estás ahí? Bien. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Tu nombre era? Enzo. Ah, Eli. Eli. Eli se aventuró, Eli más cortito. Decidimos repetir nuestro primer saludo con la Eli, porque ella nos pidió que estuviéramos sin mascarilla y disfrutáramos un poco del aire limpio. Un primer encuentro, quien me aclaró que estoy ante alguien con un tremendo carácter. Tengo una sola duda. Elizabeth. ¿Cómo le digo? Eli, Eli. ¿Eli? Un poco más cortito. ¿Sí? ¿Cómo está? Bien. ¿Usted es joven? Eh, no tanto. Ya pasé los 60. Oiga, tiene hartos animales aquí. Sí, a ver, dos perritos adoptados y uno que es de la casa. Oiga, ¿y usted por qué le gustan tanto los animales? Son como seres que hay que protegerlos. Y, no sé, tengo esa cosa como maternal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí nos puede mostrar un poquito? Él es el choclo. ¿Ya? Él es de la casa y estos dos perritos son adoptados hace como unos cinco meses atrás. ¿Y cómo los adoptan? ¿Los pierden de escada? Estaban botados en la plaza. Eran siete. Cuenta un poquito la historia. Eran siete perritos botados hace como cinco meses atrás. Y quedan ellos dos, pero ya uno está listo para adoptar y la otra está también adoptada por una amiga. Pero los dejé juntitos para que no se sientan solos. Porque tengo que tenerlos acá. Porque al otro lado hay muchos perros. Ya. Entonces, haría como un desbarajuste. ¿Y alguien le ayudo? O sea, me ayudo yo misma. Ya. Sí. Me gustan los animales y los hago porque me nace nomás. Ya. No hay como razones más. Ya. Oiga, y me voy a mostrar un poco el entorno en el que vive. Es tan bonito. Yo estoy construyendo esta cabaña. Ya. Vino la aluvión. Estaba construida. Ya. Y hay todo. Mira, por ejemplo, toda esa cantidad de tierra que está ahí se sacaron con máquina. Ya. Ya. Y ahora estoy construyendo esa virca. Ya. Hice ese piso. Ya. Dindín para allá. Ya. Dandán para allá. A ver. Vamos, Eli. Muestra tu casa. No es muy grande, güey. A ver. O sea, está lo justo y lo necesario. Mira, camina tres pasos, está la cocina. Paso al frente, está el mesón. Oye, ¿la encontraste tú misma? No, un amigo. Ya. Yo clavo, pero no sé a cómo construir. Hace como tres años que se está construyendo, pero el problema que estuvo con la pandemia y eso cortó todo. Oye, ¿y con el aluvión no pasó nada? Con el aluvión pasó que tengo como seis metros de largo por cinco metros de ancho, una altura de tres metros de tierra que está alrededor de la cabaña. Yo esa cabaña yo la tenía en construcción. Ya le había agregado una parte para la cocina, el baño, pero bueno, dije, si se fue abajo, se fue abajo. Porque yo vine como tres días después a ver. Y cuando la vi tapada de tierra, dije yo, bueno, ya. Nos dimos cuenta que para la Eli es muy importante mostrar lo que ocurre en el sector y los peligros que sigue latente para la población en caso de ocurrir un nuevo aluvión. Así que la acompañamos a recorrer el lugar. ¿Para dónde vamos, Eli? Muéstrenos. Aquí vamos en el camino del potrero. Estos son los calados. ¿Ya? Aquí se producen nueces hace como unos 50 o 60 años tiene este potrero. ¿Cómo riega esto? Se rasgaba con agua de riego, pero el aluvión destruyó el canal de agua de riego. ¿Ya? Y ahora se está refaccionando, pero ha sido un trabajo arduo porque cayó mucho material de riego. ¿Ya? Oye, ¿hay mucha gente damnificada aquí con el tema del riego? Eh, sí, para el otro lado hubo más gente damnificada porque las cabañas estaban arriba. ¿Ya? Si tenemos la oportunidad podemos llegar hasta el agua de riego y ver la destrucción que causó y todo el material que hay arriba. ¿Ya? ¿Vamos, podemos ir? Sí, pues vamos. Vamos caminando. Si es simpático este hombre. Oye, el que no es que está nervioso. ¿Pero por qué? No sé, estoy nervioso. Pero mira, eres buen mozo. Tienes bonita mirada. ¿Por qué estás nervioso? No sé. Tienes un carácter. Pero tú también tienes carácter, hombre. ¿Ah? Sí. Sí, no sé. Lo que pasa es que te sientes como examinado y eso es malo. Sí, no. Tenés que dejar fluirnos. Los vecinos tenían razón. La Eli tiene una tremenda personalidad. Debo admitir que al rato me ponen a rietos. Tiene bonito mi mirada. ¿Sí? Sí. Pero usa su mirada como seducción, ¿cachai? Y eso no se hace. No se hace, pero en el buen sentido de la historia, ¿cachai? Porque yo creo, no sé, es como una primera visión. Él es un poco inseguro de sí mismo. Entonces, usa así como la visión como para doblegarte. Pero ya estoy muy vieja para esa hueá. Así como cañón, el aluvión, así. Hay que dejar fluir. Oye, cuéntame un poquito de el aluvión, ya que metiste ese tema. Te da un poquito más de detalle, no sé. Cuéntame un poquito más. Detalle es que tú puedes ver allá. ¿Dónde estáis tú cuando pasó el aluvión? Yo estaba abajo. ¿Ya? Pero ahí no llegó porque hay una estructura detrás que es una casa que está construida sobre una buena estructura, ¿cachai? Entonces, a nosotros nos llegó solamente barro. Ya. No nos llegaron piedras así o de esas dimensiones, ¿cachai? Pero esas piedrasitas son chicas. Ya. Para allá, mira. Esas piedras. Para lo que vamos a tener arriba. ¿Y a tus vecinos qué les pasó a la gente en general? Hay casas que fueron destruidas. Por ejemplo, acá los vecinos de acá, como te tú hicieron una zanja ahora. Allá, abajito, que cuando vayamos bajando, pues nos podríamos ir por aquí para que vean. Esas fueron como defensas que hicieron ellos, ¿cachai? Pero era terreno como este. Ya. Pero a ellos les llegó de frente el aluvión y les entronan las cabañas. Tenían más o menos como un metro y medio dentro de las cabañas, ¿cachai? O sea, todo perdido dentro de las cabañas. Ya. Eso. Oye, ¿y reciben ayuda después del aluvión ustedes? Eh, sí, pero fue una ayuda que... Mira, esto fue así. Nosotros como tres días después del aluvión, nos contactamos con la municipalidad. O sea, la municipalidad llegó, pero no llegó. Fue como una ayuda más solidaria, ¿cachai? O sea, la gente que vino a ayudar, a sacar barro, a salvar lo poco que había quedado. Porque hay casas que se reventaron. O sea, el aluvión les llegó así como de frente, ¿cachai? Y arrasó. O sea, quedaron así como tres palos parados y eso sería todo. Oye, ¿y tú Eli? ¿Ayudaste a tu vecino? Eh, sí, pues. ¿Cómo? ¿Cómo? Fui con una pala e hice lo que pude. Pero ahí te pasaste, ¿eh? ¿Ah? Eri seca, eri demasiado solidaria. No, pero es que eso no ser solidaria, eso ser... Solidaria, po. Sentirse parte de una comunidad, po. Pero eri solidaria. Toda la gente está cagada. Eri seca, eri bacán. Gracias, gracias. Pero no lo hago por eso, lo hago porque... Porque lo hago nomás, po. Que chai, no tiene como un motivo. Dejaste un besito. Eri seca. ¿Viste? Ya te saltaste. Ya, ¿seguimos niño? O sea, ¿quieres dirigirte el programa? Pero es que le quiero mostrar arriba. Ya, vamos, por arriba. Y eso es importante mostrarlo, ¿cachai? Es como... El camino de la vida. Es eso, ¿cachai? Bueno, ¿pa' qué... O sea... Uno tiene que ver qué pasó y... Y ver qué se puede hacer. Pero yo... Esa cabaña yo la tenía en construcción. Ya le había agregado una parte para la cocina, el baño, ¿cachai? Pero... Bueno, dije, si se fue abajo, se fue abajo. Porque yo vine como tres días después. A ver. Y cuando la vi tapada de tierra, dije yo, bueno, yo... Pero no entró la tierra adentro, ¿cachai? Llegó hasta ahí. Tenía un poquito de barro así, pero no la botó. ¿Y por qué no la botó? Porque yo tenía una hilera de árboles. Y la puse... No la puse así de frente a la... A la bajada, ¿cachai? Sino que la puse a lo largo. Entonces eso sirvió como para... O sea, todo me salvó en realidad. Y tenía unos caballetes, entonces el caballete hizo así. Y se puso justo en el costado, una arista de la cabaña. Y envió todo el barro y las piedras para allá, ¿cachai? ¿Tú recibiste ayuda real? No. Pero no importa, güey. ¿Peroista? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no la pedí, no me inscribí, nada. ¿Y te duele eso? ¿Te duele nada? No. O sea, tú ayudás y tú vas y nada. O sea, nunca, nunca hay una resolución de ese tiempo. Es que si tú no vayas a dar ayuda y esperando que después... No, o sea, en el fondo uno no da para poder recibir. Uno da porque uno siente. Pero es que en ese momento era necesario que alguien fuera con una pala, ¿cachai? Yo, por ejemplo, vine a ver la cabaña como tres días después. Tiene una personalidad diferente que es difícil de encontrar. Con un espíritu de superación tremendo. Muy dispuesta a ayudar a las demás personas. No está acostumbrada a recibir ayuda. Y la verdad que... Que le gustan mucho los desafíos. Y ella no sabe y no quiere que le ayuden. Todo esto lo trajo en el aluvión. Sí. Todo esto. Nosotros estamos justo... Si ustedes más tarde van de la Carola, yo vivo allá también por el momento hasta que termine esto acá, ¿cachai? La Eli lleva con nosotros... No con nosotros, sino que la conozco desde el 2010, 2011, que empezó a trabajar con nosotros. De ahí desapareció. De ahí la fuimos a buscar. Porque era invierno y ella estaba en el estero. Así que la fuimos a buscar y mi hermana se la llevó a su casa. Y de ahí, acá le construimos una cabañita y se vino para acá. Ah, ¿subí montaña? Hice. Hice montaña, ya. Sí, ahora hago, pero un poco, caminata nomás. Pero yo... ¿Trekking? ¿Hacías trekking? No, nosotros hicimos la primera expedición femenina en Laguncagua. Ah, no te puedo creer. En el 83. Mira, en el 83. O sea, hace 38 años atrás. Mira. Y antes de eso hice montaña como 15 años antes. Mira. O sea, hice como de los 18 montaña. Mira. Sí. Yo cada vez que subo para acá, todavía no me puedo convencer que haya caído otra vez. Bueno, mira, a ver. Mira, par. Mire, mire. ¿Se nos paraba aquí? A ver. Para que vean la dimensión de las rocas que cayeron. Claro. ¿Cachai? Mira, mira. Esa se pidió el árbol, ¿cachai? Mira. Es... Oye, ¿y estos árboles de cuántos años son, hermano? ¿Cuántos años tienen? Los... 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 Nogales deben tener como unos 50 años. 50 años. Pero hay algunos que son más nuevecitos. Por ejemplo, esa tiene como 20. Los... Los... Llevamos cinco minutos. Quizás siete minutos. Y hay que subir un poco más. Ahora... Eileen nos va a explicar más o menos en qué taba estamos. Para seguir subiendo. Eileen, cuéntanos más o menos en qué taba estamos. Los aviones son como jaulas que tienen miles de toneladas de roca adentro, ¿cachai? Jaulas de fierro. Y... Para proteger las cañerías de Gazande, no. Para proteger la gente que se encuentra abajo, ¿cachai? O sea, hubo esa... Se construyó de esa manera. Mala construcción de todas maneras. ¿Cachai? Increíble las consecuencias que deja la aluvión. Es que la gente aquí se preocupó, ¿eh? De eso no puedo decir nada. Se preocupó... Bueno, primero de la gente. ¿Cachai? Porque... Por ejemplo, había una señora ahí en Grossi que estaba enterrada hasta aquí. Y una perrita que estuvo enterrada como medio día, ¿cachai? Y que murió al final porque la fracturó, la... Era viejita. Pero... Pero... Es que fue una cosa tan así como caótica, güey. Yo, tú sabías, leía a la calle y veía las calles llenas de tierra, de piedra. Era como... Como... No sé. Yo creo que estaba impactada, sí, pero tampoco no... Eso no me cortó la energía, ¿cachai? Pero nunca pensé, supongo que tú, venir a sacar material de mi casa. Siempre pensé ir para donde había quedado más la caca y me fui a la casa con unos amigos de arriba que... Le reventó la casa por el medio, ¿cachai? Creo que todas las personas que visitan el Cajón del Maipo no tienen idea de cómo quedó este lugar. Pero a sólo metros del camino, las piedras ayudan a hacerse un panorama de lo que ocurrió acá. Mira, esta es la importancia de los bosques nativos, ¿cachai? Esto es lo que protegió, en cierta manera, que no se hiciera un forado más grande y arrasara con todo para abajo, ¿cachai? Y esta roca no estaba aquí, vino con el aluvión y fueron los arbolitos los que le detuvieron, porque si no, ¿cachai? Este es interesante, mira, sube. Dale, va a ver. Esto es el efecto del aluvión que cayó de la quebrada que está allá arriba. Se desprendió ahí, toda esa roca. Cayó ahí en el agua de riego. Ahora, ese hoyo donde están ahí es del agua de riego, ¿cachai? Pero eso se abrió ahora último y todo esto fue el boquerón que abrió el aluvión en esta parte del potrero, ¿cachai? Y mire cómo buscó la cabaña que estaba ahí. Sí, ahí destruyó una de las cabañas. Choclo, porque si me refalo yo y te arrastro a ti. Ah, ¿esto es trekking? Sí. O sea, usted me tiene que ayudar a mí, ¿por qué cosa? Sí. Si me refalo yo, te boto a ti. Oye, pero mira cómo quedó esto. ¿Y aquí estaba alguien cuando pasó esto o no? Sí, vos. Estaba en la bancada. ¿Cómo están? Y salió arrancando. Chuta, no te puedo creer. Oye, pero se rompió todo. Ah, no quedó nada. Miren. Cuidado, no sé si está ahí ni el techo encima, hombre. No, nada. Mira que esas cosas están así como en el aire. Oye, y con todas las cosas, ¿eh? No alcanzaron a sacar nada. No, po. Todo quedó ahí. Te perdieron todo, ¿eh? Sí. Oye, ¿y a qué hora fue más o menos? Fue como tipo seis. Como seis de la tarde. Todavía no había oscurecido. Yo creo que por eso no murió nadie, man. Ya. Fueron solamente daños materiales, ¿cachai? Oye, ¿y cuánto rato fue más o menos? Más o menos como una hora. Una hora. Una hora, sí. Pero esto baja muy rápido. Oye, Eli, ¿y si esto hubiese sido en la noche? Si esto hubiera sido en la noche, hubieran habido varios muertos. Varios muertos, ¿cachai? Porque aquí era de día y Amancay tenía el jeep ahí, ¿cachai? Estacionado allá. ¿Ya? Agarró el jeep y apretó, ¿cachai? Porque... Oye, pero el ruido de esto, bajando las rocas, el desplendimiento, ¿cachai? Pero imagínate, mira las quebradas que hizo ahí, ¿cachai? Ahora este camino no existía porque este camino lo hicieron, ¿cachai? Para poder... Pero esto era todo así como una cosa con... Así, ¿cómo es eso, cachai? La verdad que no pensé que era tan terrible, fíjate. Está... Está mucho peor de lo que había pensado. Sí, yo creo que necesitarse ayuda al cómodo. Recorrimos todo lo que la Eli nos dijo que debíamos conocer. Y por más que conversamos, más miedo me da que no quiera recibir la sorpresa que le traemos. No sé si es por su personalidad o qué. Pero a ratos creo que ella ya sabe que no vinimos solo a conocer lo que pasó en el aluvión, sino que vinimos a conocer su historia. Oye, Eli, ya pues está un ratito, quiero conocerte. Tu familia, de ti. ¿De familia? Cuéntame, cuéntame tu vida. Ya no me quedas familia. ¿No te quedas familia? ¿Por qué? Porque se mueren, la gente se muere. Y yo era hija única. Es una persona muy, muy querida para nosotros. Es como... De por sí ella casi no tiene familia. Entonces nosotros... Nos sentimos su familia. ¿Dónde naciste, Eli? En Santiago de Chile. En Alejandro I, 8-19. Ahí nací. Ya. Con matrona, en casa. ¿Digraste con tu papá, con tu mamá? Con mi vieja, con mi mamá y con después de ser un padrastro. ¿Y tú siempre tuviste un carácter fuerte así como de ahora? No, no, tengo carácter fuerte. Sí. Tengo un carácter súper fuerte. Ah, ya. Pero no soy como... Así como... No escucho a nadie, no. Escucho. Oye, ¿y por qué llegaste al Camp de Maipo? Porque yo hice mucha montaña y me gustaba este lugar. Y entonces yo dije, cuando llegué a vieja... Yo viví muchos años en Francia, estudié informática, me casé, me divorcié, me vine para acá, porque era hija única, tenía que venir a ver a mi vieja. Mi mamá duró 12 años, se murió. Oye, ¿y qué se murió? De viejita. De viejita. ¿Y tú te hiciste caro de tu mamá? Sí, vos. Después que volví, 12 años duró, más. Una buena hija. Es lo que uno tiene que hacer, porque si no... Sí. Se te agarraron esos ojos de conquistador, güey, ¿eh? ¿Cómo ya se relajó, güey? ¿Qué desierto que viviste en el estero? Ah, ¿escuchaste esa historia? Sí, profesor. Algo, algo para contar un placer. Sí, yo vivía en Guayacán y fue asaltada por la que se decía la propietaria de la propiedad que yo tenía en Guayacán. En Guayacán le estaba comprando. Al final descubrí que la mina había hecho una... ¿Cómo se dice esto? Una falsificación de instrumentos públicos. ¿Se atestaron de la propiedad? Sí, pues me quedé con lo puesto. Pararse después de todo eso, bueno, de por sí vino para ella un estrés tremendo, que eso es lo que hizo que se fuera, se abandonara y se fuera a vivir al estero sola y empezar de nuevo. Perder a todos sus... a su familia, que eran sus perros. Entonces, yo creo que esa ha sido la época más dura para la era. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el estero? Como un año. ¿Y cómo era el día a día? ¿Cómo lo hacía ahí? Cuéntame un poquito más. Cuando uno tiene una carta bancaria. Eso. Pero cuéntame, perdón. Pero es que no estaba lejos la civilización. Yo había hecho muchos años montaña, yo sabía exactamente dónde colocarme, ¿cachai? Pero ¿cómo lo hacía el día a día? Y para mí eso no era el problema. ¿El día a día o te moleste el tema? Cuando yo llegué al estero, pasó una cosa que es mágica. Eso no se me olvida nunca. Llegué así y en la entrada, ahí como una curva, y había un tarrito, un choquero. ¿Ustedes creen los choqueros? No. No. Un choquero son los que usan la gente del campo, que hacen como leñitas así y en un tarro le ponen como una orejita de alambre, pero era un choquero nuevo. Y una olla de acero nueva. ¿Está ahí? Y era tarde, ya eran como las 5 de la tarde cuando decidí ir a dormir al estero. Y eso es lo único que teníamos, un choquero y agua del estero. Y bajé a comprar algo en el cuerpo, tenía una olla, tenía un choquero. Después todos los fines de semana subía gente y dejaba cuchillo, y yo fui coleccionando. ¿Y dormí en una carpa ahí? Sí. Pero después, como un mes después dormí en carpa. Porque como era verano, esto fue como en diciembre. ¿Y dormía y el piso iba al aire el aire? Sí. Ay, no, pobre. El frío. Es que en esa época ya no hace mucho frío. Para ganarnos a la Eli, la acompañamos durante todo el día, incluso en su trabajo. Pero claramente, este no es mi fuerte. Oye, Eli, ¿cuánto demoráis hacer una cabañita esta? Eh, poco. Pero cuando la hago a fondo, mucho. Ya, pero dame, ¿te me darías? Ya, pues tienes que estar yo. Dime, pues Eli. Díselo nomás, díselo nomás. Que espere de que esté metida en muchas cosas, porque no puedo todavía. No me dejás de ayudarte, Eli. Yo sé que soy bueno, marayo. Dímelo nomás, dímelo nomás. Oye, ¿cuántas cabañas hay así en tal día? Eh, las que haya que hacer, pero normalmente una o dos. ¿Una o dos? Nada más. Sí. ¿Esto tú pegas? O sea, sí. Ya. Es como cuatro años que estoy haciendo esta cosa. ¿Y de lunes a domingo? No. Eh, no. De lunes a sábado. Domingo is mine. ¿Y no te aburrís? Sí, de repente. Pero, es lo que hay por el momento. ¿No te gustaría hacer otra cosa, de repente? Yes. Siempre, man. ¿Qué te gustaría hacer, por todo? Poder hacer algo que fuera como productivo en el sentido de ayudar a la naturaleza. Ahí va. Mira, no, allá tienes que estirarla mejor, mira. Ahí, sacáis la sábana de abajo. Eso. Te dejas de la cagalla. Ahora hay que empezar como a... Felipe, ¿qué nota me pondría aquí? La verdad, hablar. ¿La verdad? Dime los siete. Uno de enero. No. No, está bien. Está bien. ¿Qué le falta al Chile, entonces? ¿Qué le falta? Le falta mucho al Chile. ¿Qué cosa? Que nos eduquemos más, por ejemplo. Tengamos más conciencia civil, ¿cachai? Perfecto. ¿Cuál sería tu mensaje para...? Mi mensaje? Hay que tratar de hacer las cosas bien. ¿Cachai? No perfecta, pero tratar de hacerlas bien. Que no... No perjudique a nadie, tampoco te perjudique tú mismo haciendo lo que se supone que estabais haciendo ahí. Chau. ¿En qué me ha estado yo, Beli? ¿Qué hago? Tengo que limpiar al baño, a la cocina. Yo lo limpio, yo lo limpio. ¿Qué hago? Ya le eché... ¿Cloro? ¿Cloro? Ya, pues yo lo hago. Y ahora con la escobillita uno le hace din-don, din-don. ¿A dónde está la escobillita? ¿Me vamos con los guantes? Sí, sí. ¿Tú puedes colocar los guantes? ¿Me miráis a huevos, tú? ¿Tu vos? ¿Cómo limpió? No, ese no. Mira. Ese con la escobilla. No, esa no. Eso es de sueño. ¿Ya? ¿Viste que no voy a echar nada? Mira. Mira. Ahí. Ahí. ¿Qué le echas? 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 Mira, ahí a huevo. Con este agarrad y este trapito, lo haces así un poquito. Y lo pasás aquí en toda la tapa, por delante, por debajo, todo. Claro, perfecto. Ese pañito lo devuelves al lavatorio. Ya. Ahí. Y estamos listos. Supongo que lo limpiaste adentro con eso. ¿Es para la pura tapa? Sí, po. Ah, ya, ok. Ahí estamos. Sí, porque después se lo pasa al lavatorio y toda la onda. Entonces. Es impresionante el cariño que los vecinos le tienen a la Eli. Y es que, claramente, tras esa personalidad fuerte, hay una mujer con un tremendo corazón. Muy auténtica. Ella es súper auténtica. Es una persona, además, que tiene una cosa interior que la hace empezar de nuevo y empezar de nuevo y luchar. Es súper luchadora. Y tiene esa fuerza interior y tiene ese carácter que la ayuda a hacer así. Es una persona muy, muy querida para nosotros. Llegó el momento de ponernos serios. Y ver cómo recibirá, y si quiere recibirla, la sorpresa que le tenemos. La verdad es que estoy un poco nervioso porque me puede decir que sí, ¿sabes que hoy tiene una personalidad y un carácter súper fuerte? Súper fuerte. Sí, me puede decir, ¿sabes que no? No quiero la ayuda. No. Y bueno, adiós, ¿qué hacemos? Para mí también es un misterio. Puede ser que diga, ¿pero por qué si yo no necesito nada? Como que diga, como que no diga nada. O sea, la Eli es, 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 es una incógnita de repente. Así que no sé, no sé cómo se lo puede tomar. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. La capacidad de salir adelante, de ayudar en fondo y sin esperar recibir ayuda de nadie. Que son cosas que son como, yo creo que no hemos olvidado que somos humanos, ¿cachai? Y el ser humano tiene que tener esa como generosidad. Si podía ayudar o, 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 o colaborar o no sé, ¿cachai? Hay que hacerlo. Es una mujer tan potente que hace rato que debiera estar súper bien, súper contenta con lo suyo. Sí, absolutamente. Mira Eli, por eso mismo, nosotros y la comunidad te queremos regalar una casa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué valga? Es verdad, nosotros. Eli se veía una mujer súper, súper dura, una mujer súper rigida en su carácter, en el fondo. Nunca pensé que se iba a quebrar de esa manera. No te molestes, ¿verdad? No. Nosotros mismos, en la comunidad, te queremos regalar una casa. Porque eres una tremenda mujer y te lo mereces. Gracias. Digna de admirar y reconocer. Porque tú te lo mereces. Gracias. Porque Casa Estile llega a tu día. Gracias. Ven, acompáñame, por favor. Ven. Sentí que fue una sorpresa que nunca esperó. Me llegó al corazón que ella sintiera que alguien también le diera de vuelta una mano que no se lo esperaba. Porque nunca, porque nunca has pedido nada a cambio, Eli, por lo que has hecho. Siempre, y siempre, y siempre has ayudado a todo el mundo sin pedir nada a cambio. Mira, ahí viene tu casa. Y ahí viene tu casa. Gracias. Esta cosa me ha gustado cualquier cantidad con chocla. Entonces, es común. ¿No es la calle? Sí. Te mereces de verdad. Y te lo mereces de corazón. Mira, ahí viene tu casa. Mira. Mira. Gracias. Ahí viene tu casa. Gracias. Esa es tu casa. ¿Qué te parece? Me parece mi casa. O sea, sí. Mira, yo creo que en la vida cuando uno tiene una actitud solidaria, constructiva, siempre hay como una recompensa. No es una recompensa material, ¿cachai? Pero es una recompensa para uno, ¿cachai? Como persona. Me enriquece esa weá de sentir que yo ayude a alguien no esperando que haya una vuelta a mano, ¿cachai? Si puedo hacerlo, lo hago y le pongo todo el power para que salga bien, ¿cachai? ¿Viste que a la gente buena le pasan cosas buenas? Sí. Sí. Buena onda. ¿Qué te parece? Sí. Es que... Siempre como que sigo un poco regalos para decir cosas buenas. Pero bueno, pero bueno. Bueno. Gracias. A todos, no sé, a casa Chile. ¿Viste? ¿Viste que tienes corazón? Muy bien. Yo tenía mucho miedo a quien no quisiera la ayuda que le íbamos a dar y fue muy sorprendente verla, verla, cuando llegó la sorpresa de esa forma. No sé, me sorprendió. O sea, sembré bien lo que hice, pero lo hice así como voluntariamente, ¿cachai? Fue... Llegó bien, ¿cachai? Y eso es bueno, porque eso te habla que hay comunidad. ¡Ah, estoy bien! Yo no había trabajo de YouTube. Vengo a ayudarte a trabajar. Bien, vengo a ayudarte a trabajar. Gracias. Así, ¿tá viste? Gracias. Te llego. Gracias. ¿Ah? ¿Te llego a ti? ¿Ah? Sí, sí. Yo llegué para el aluvión aquí, pues. Sí, sí. También llegué para el aluvión y aquí estamos. Ahora venimos a ayudarte. Bueno, depende de persona, ¿no? Una excelente persona. Gracias. ¿Por qué te vas a emocionar, Carolina? Venga, 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 venga. Venga, por favor. Me alegro por ti. Yo también, pero no tenía idea. Hasta luego, porque yo vi que hay que ver la cuestión del aluvión, ¿cachai? Eso aún no. Eso era como importante. Muy emocionante. Es como un sueño hecho realidad. Sí. ¿Te devolvieron? Me costó dar todo. ¿Te devolvieron? ¿Te devolvieron tu casa? Sí. Sí, porque yo tenía una casa en Guayacán, perdí y todo. Pero me sirvió, porque uno se va como más, más chico, más chico, ¿cachai? Y tiene lo que es absolutamente necesario. Y eso es bueno. Eso es bueno, ¿cachai? Perder cosas y después lograr algo más. ¿Y qué vamos a hacer con esta mansión? No tengo que perder. Hay que bajarla, ¿no? Sí, vamos a bajarla. Claro, vamos. Vamos a la casa. Vamos. Aquí es tu casa, Eli. Tiene todo tu casa. ¿Viste? La vamos a bajar, la vamos a armar. ¿Qué tal? Después de haber conocido esta historia de esta mujer tan fuerte y tan inspiradora, la hacemos la entrega de esta casa. Gracias. ¿Ah? Gracias. Y un gorrito. Y un gorrito. Casa Estiles, llega tu vida. Dejaste un tremendo abrazo, Eli. Gracias. Gracias. Gracias, Eli. Por toda esa ayuda que le hace a toda esa gente, sin esperar nada a cambio. Ahora, vamos a bajar la casa. Vamos, bajémosla. Vamos. Bajémosla. Es satisfactorio. Hice una buena tarea hasta ahora. No sé, más adelante. Hice una buena tarea. ¡Hice una buena tarea! 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 Gracias. Gracias.